La semana pasada Gisela Berger estalló contra Daniel Scioli y, reveló que están separados y lo acusó por maltratos. La violencia psíquica fue peor que cualquier cachetazo. Fueron las fuertes declaraciones contra el padre de su hija. El pasado domingo, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en Mar del Plata para presentar su libro, El otro camino. El periodista Mauro Viale le preguntó por su situación sentimental. La respuesta del referente del peronismo fue Esquiva, mi visita a Mar del Plata, tiene que ver con un tema que hemos conversado, por el libro. La reacción de Berger ante la actitud del exmandatario no se hizo esperar. Nunca me contestó dentro de la familia, menos le va a contestar a la prensa, expresó la modelo. En diálogo con Diario Clarín, la rubia advirtió que no ve vuelta atrás en la relación con el padre de su hija. Como lo hice público, estoy por lo menos un poco más tranquila. Para mí no tiene retorno. Está claro. Lo dije yo, hasta acá llegué. Las amenazas son mi límite, afirmó. Por último, la modelo aclaró que, más allá de la ruptura, podrá toda su voluntad para que su hija, Francesca, pueda seguir en contacto con su papá. Por supuesto que la verá, es un derecho de mi bebé que vea a su padre, exclamó.